Pues no voy a parar hasta conseguir todo lo que merezco. Y dale gracias a todos los santos que no le he dicho al Benjamín la verdad. ¿Sabes por qué? Porque quiero verlos sufrir. Quiero que tengan una agonía lenta y quiero que seas tú la que tengas las agallas para decírselo. Agallas las que me faltaron para dejarte hace muchos años. No entiendo cómo pude haber estado casada con un bicho rostrero como tú. Pues es lo que te tocó y es lo que te va a tocar porque ya me vas a decir tú, con tu edad, con dos hijos y con el adoptado, ¿quién te va a querer? Ay, mi gordita y chicharrón, te vas a quedar aplastando tortillas toda tu vida. Uy, mira lo que te depara el destino. Mucha soledad y mucha tristeza. Mi queridísima exesposa.